¡Vamos a la Biblia! ¡La Biblia está para hacer mucho bien! ¡Esta es la Biblia, un latido! Hay algo que suena duro en el barrio ¡Ay, ay, 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 ay! Y todo el mundo lo va a cantar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dame los bomberos! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira que me quemo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dame los bomberos! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira que me quemo! ¡Ay, ay, ay, ay! Que siquiera pasó a la gente que le pueda bailar ¡Esto es donde hemos ritmo para poder cansar! ¡Esto es tuyo, coge lo tuyo! ¡Esto es lento, químico, fresco, lento! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Algo poderlo! ¡Pájelo escribas en tu cuaderno! ¡Dame el paso, cero reemplazo! ¡Y si no puede, busco reemplazo! ¡Dame el paso, cero reemplazo! ¡Y si no puede, busco reemplazo! ¡No, no! ¡Rompa brisa! ¡Rompa brisa! ¡Rompa brisa! ¡Que vamos a gotarla! ¡Que vamos a gotarla! ¡Vamos a gotarla!